Salmos 103 Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus inequidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Que pasó el viento por ella y pereció. Y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Y su justicia sobre los hijos de los hijos. Sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecida Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecida Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecida Jehová, bendecida Jehová, bendecida Jehová, vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío, bendice alma mía. Gedigida Jehová, bendecida Jehová, bendecida Jehová y bendecida Jehová. que hizo los cielos y la tierra, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda, y aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche, Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Salmos 34 Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó a Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. Gustad y ved que es bueno a Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal, y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal, y haz el bien. Busca la paz, y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová, a los quebrantados de corazón, y salva los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Y los que aborrecen al justo, serán condenados. Jehová redime el alma de su siervo, y no serán condenados cuantos en él confían. Salmos 91 El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás, y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Que te guarden en todos sus caminos. Que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hoy harás al cachorro del león, y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré, y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Salmos 32 Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti, todo santo, en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán éstas a él. Tú eres mi refugio. Tú me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender, y te enseñaré el camino en que debas andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el envío, más al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Salmos 116 Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Porque ha inclinado a mí su oído, por tanto, le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte. Me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo, Oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrima y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. creí, por tanto, hablé, estando afligido en gran manera. Y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso, que pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, Ciertamente yo soy tu siervo. Siervo tuyo soy. Hijo de tu sierva, tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos. Delante de todo su pueblo. En los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Salmos 23 Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unjes mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová oraré por largos días. Salmos 28 A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí para que no sea yo dejándome tú semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan de paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos. Por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová ni a la obra de sus manos, Él los derribará y no los edificará. Bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado. por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoreales y susténtales para siempre. Salmos 16 guárdame, oh Dios porque en ti he confiado. Oh alma mía dijiste a Jehová tú eres mi Señor no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia ¿se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios? No ofreceré yo sus libaciones de sangre ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí porque está a mi diestra no seré conmovido. Se alegra por tanto mi corazón y se gozó mi alma mi carne también reposará confiadamente porque no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción. me mostrarás la senda de la vida en tu presencia y plenitud de gozo delicias a tu diestra para siempre. Salmos 27 Jehová es mi luz y mi salvación ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida ¿de quién he de temorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado. una cosa he demandado a Jehová esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada sobre una roca me pondrá en alto luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo cantaré y entonaré alabanzas a Jehová oye oh Jehová mi voz con que a ti clamo ten misericordia de mí y respóndeme mi corazón ha dicho de ti buscad mi rostro tu rostro buscaré oh Jehová no escondas tu rostro de mí no apartes con ira a tu siervo mi ayuda ha sido no me dejes ni me desampares Dios de mi salvación aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo Jehová me recogerá enséñame oh Jehová tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos no me entregues a la voluntad de mis enemigos porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes aguarda Jehová esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera Jehová Salmos 103 bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios Él es quien perdona todas tus iniquidades el que sana todas tus dolencias el que rescata del hoyo tu vida el que te corona de favores y misericordias el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras misericordios misericordioso y clemente es Jehová lento para la ira y grande en misericordia no contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen cuanto está lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones como el padre se compadece de los hijos se compadece Jehová de los que le temen porque él conoce nuestra condición se acuerda que somos polvo el hombre como la hierba son sus días florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció y su lugar no la conocerá más mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos bendecida 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 Jehová vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto bendecida Jehová vosotros todos sus ejércitos ministros suyos que hacéis su voluntad bendecida Jehová vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío bendice alma mía a Jehová salmo 121 alzaré mis ojos a los montes de dónde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra no dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda y aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra a tu mano derecha el sol no te fatigará de día ni la luna de noche Jehová te guardará de todo mal Él guardará tu alma Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre salmos salmos 34 bendeciré a Jehová en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca en Jehová se glorirá mi alma lo irán los mansos y se alegrarán engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende gustad y ved que es bueno Jehová dichoso el hombre que confía en él temed a Jehová vosotros sus santos pues nada falta a los que le temen los leoncillos necesitan y tienen hambre pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien venid hijos oídme el temor de Jehová os enseñaré ¿Quién es el hombre que desea vida que desea muchos días para ver el bien guarda guarda tu lengua del mal y tus labios y hablar engaño apártate del mal y haz el bien busca la paz y síguela los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos la ira de Jehová contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias cercanos está Jehová a los quebrantados de corazón y salva los contritos de espíritu muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas le librará Jehová él guarda todos sus huesos ni uno de ellos será quebrantado matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados Jehová redime el alma de su siervo y no serán condenados cuantos en él confían salmos 91 el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente diré yo Jehová esperanza mía y castillo mío mi Dios en quien confiaré él te librará del lazo del cazador de la peste destructora con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro escudo y adarga es su verdad no temerás al terror nocturno ni saeta que fuele de día ni pestilencia que ande en oscuridad ni mortandad que en medio del día destruye caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra mas a ti no llegarán ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos porque has puesto a Jehová que es mi esperanza al altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos sus caminos que te guarden en todos tus caminos en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra sobre el león y el áspid pisarás hollarás al cachorro del león y al dragón por cuanto en mí ha puesto su amor yo también lo libraré le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre me invocará y yo le responderé con él estaré yo en la angustia lo libraré y le glorificaré lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación salmos 32 bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano se volvió mi verdor en sequedades de verano mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad dije confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él tú eres mi refugio tú me guardarás de la angustia con cánticos de liberación me rodearás te haré entender y te enseñaré el camino en que debas andar sobre ti fijaré mis ojos no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento que han de ser sujetados con cabestro y con freno porque si no no se acercan a ti muchos dolores habrá para el envío mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón salmos 116 amo a Jehová pues ha oído mi voz y mi súplica porque ha inclinado a mí su oído por tanto le invocaré en todos mis días me rodearon ligaduras de muerte me encontraron las angustias del Seol angustia y dolor había yo hallado entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo oh Jehová libra ahora mi alma clemente es Jehová y justo sí misericordioso es nuestro Dios Jehová guarda los sencillos estaba yo postrado y me salvó vuelve oh alma mía a tu reposo porque Jehová te ha hecho bien pues tú has librado mi alma de la muerte mis ojos de lágrima y mis pies de resbalar andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes creí por tanto hablé estando afligido en gran manera y dije en mi apresuramiento todo hombre es mentiroso que pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo tomaré la copa de la salvación e invocar el nombre de Jehová ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos oh Jehová ciertamente yo soy tu siervo siervo tuyo soy hijo de tu sierva tú has roto mis prisiones te ofreceré sacrificio de alabanza e invocar el nombre de Jehová a Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo en los atrios de la casa de Jehová en medio de ti oh Jerusalén aleluya salmos 23 Jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unjes mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días salmos 28 a ti clamaré oh Jehová roca mía no te desentiendas de mí para que no sea yo dejándome tú semejante a los que descienden al sepulcro oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti cuando alzo mis manos hacia tu santo templo no me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad los cuales hablan de paz con sus prójimos pero la maldad está en su corazón dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos dales su merecido conforme la obra de sus manos por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová ni a la obra de sus manos él los derribará y no los edificará bendito sea Jehová que que oyó la voz de mis ruegos Jehová es mi fortaleza y mi escudo en él confió mi corazón y fue ayudado por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoreales y susténtales para siempre salmos 16 guárdame oh dios porque en ti he confiado oh alma mía dijiste a Jehová tú eres mi señor no hay para mí bien fuera de ti para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro dios no ofreceré yo sus levaciones de sangre ni en mis labios tomaré sus nombres Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa tú sustentas mi suerte las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado bendeciré a Jehová que me aconseja aún en las noches me enseña mi conciencia a Jehová he puesto siempre delante de mí porque está a mi diestra no seré conmovido se alegra por tanto mi corazón y se gozó mi alma mi carne también reposará confiadamente porque no dejarás mi alma en el seol ni permitirás que tu santo vea corrupción me mostrarás la senda de la vida en tu presencia y plenitud de gozo delicias a tu diestra para siempre salmos salmos 27 jehová es mi luz y mi salvación de quien temeré jehová es la fortaleza de mi vida de quien he de temorizarme cuando cuando juntaron contra mí los malignos mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes ellos tropezaron y cayeron aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado una cosa he demandado a jehová esta buscaré que esté yo en la casa de jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de jehová y para inquirir en su templo porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada sobre una roca me pondrá en alto luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo cantaré y entonaré alabanzas a jehová oye oh jehová mi voz con que a ti clamo ten misericordia de mí y respóndeme mi corazón ha dicho de ti buscad mi rostro tu rostro buscaré oh jehová no no escondas tu rostro de mí no apartes con ira tu siervo mi ayuda ha sido no me dejes ni me desampares dios de mi salvación aunque mi padre mi madre me dejaran con todo jehová me recogerá enséñame oh jehová tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos no me entregues a la voluntad de mis enemigos porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de jehová en la tierra de los vivientes aguarda jehová esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera jehová salmos 103 bendice alma mía a jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía a jehová y no olvides ninguno de sus beneficios él es quien perdona todas tus inequidades el que sana todas tus dolencias el que rescata del hoyo tu vida el que te corona de favores y misericordias el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras misericordioso y clemente es Jehová lento para la ira y grande en misericordia no contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades y nos ha pagado conforme a nuestros pecados porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen y hermos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones como como padre se compadece de los hijos se compadece Jehová de los que le temen porque él conoce nuestra condición se acuerda que somos polvo el hombre como la hierba son sus días florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció y su lugar no la conocerá más más la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos bendecida Jehová vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto bendecida Jehová vosotros todos sus ejércitos ministros suyos que hacéis su voluntad bendecida Jehová vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío bendice alma mía a Jehová salmo 121 alzaré mis ojos a los montes de dónde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra no dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda y aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra a tu mano derecha el sol no te fatigará de día ni la luna de noche Jehová te guardará de todo mal él guardará tu alma Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre salmos 34 bendeciré a Jehová en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca en Jehová se gloriará mi alma lo irán los mansos y se alegrarán engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende gustad y ve que es bueno Jehová dichoso el hombre que confía en él temed a Jehová vosotros sus santos pues nada falta a los que le temen los leoncillos necesitan y tienen hambre pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien venid hijos oídme el temor de Jehová os enseñaré quién es el hombre que desea vida que desea muchos días para ver el bien guarda tu lengua del mal y tus labios y hablar engaño apártate del mal y haz el bien busca la paz y síguela los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos la ira de Jehová contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva los contritos de espíritu muchas son las aflicciones del justo pero pero de todas ellas le librará Jehová él guarda todos sus huesos ni uno de ellos será quebrantado matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados Jehová redime el alma de su siervo y no serán condenados cuantos en él confían Salmos 91 el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente diré yo Jehová esperanza mía y castillo mío mi Dios en quien confiaré él te librará del lazo del cazador de la peste destructora con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro escudo y adarga es su verdad no temerás al terror nocturno ni saeta que vuele de día ni pestilencia que ande en oscuridad ni mortandad que en medio del día destruye caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra más a ti no llegarán ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos porque has puesto a Jehová que es mi esperanza al altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos sus caminos que te guarden en todos tus caminos en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra sobre el león y las pipizarás hollarás al cachorro del león y al dragón por cuanto en mí ha puesto su amor yo también lo libraré le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre me invocará y yo le responderé con él estaré yo en la angustia lo libraré y le glorificaré lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación salmos 32 bien bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño mientras cayé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano se volvió mi verdor en sequedades de verano mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad dije confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán éstas a él tú eres mi refugio tú me guardarás de la angustia con cánticos de liberación me rodearás te haré entender y te enseñaré el camino en que debas andar sobre ti fijaré mis ojos no no es como el caballo o como el mulo sin entendimiento que han de ser sujetados con cabestro y con freno porque si no no se acercan a ti muchos dolores habrá para el envío más al que espera en Jehová le rodea la misericordia alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón salmos 116 amo a Jehová pues ha oído mi voz y mi suplica porque ha inclinado a mí su oído por tanto le invocaré en todos mis días me rodearon ligaduras de muerte me encontraron las angustias del seol angustia y dolor había yo hallado entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo oh Jehová libra ahora mi alma clemente es Jehová y justo si misericordioso es nuestro Dios Jehová guarda los sencillos estaba yo postrado y me salvó vuelve oh alma mía a tu reposo porque Jehová te ha hecho bien pues tú has librado mi alma de la muerte mis ojos de lágrima y mis pies de resbalar Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes creí por tanto hablé estando afligido en gran manera y dije en mi apresuramiento todo hombre es mentiroso que pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos oh Jehová Ciertamente yo soy tu siervo siervo tuyo soy hijo de tu sierva tú has roto mis prisiones te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová a Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo en los atrios de la casa de Jehová en medio de ti oh Jerusalén aleluya salmos 23 Jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unjes mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová oraré por largos días salmos 28 a ti clamaré oh Jehová roca mía no te desentiendas de mí para que no sea yo dejándome tú semejante a los que descienden al sepulcro oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti cuando alzo mis manos hacia tu santo templo no me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad los cuales hablan de paz con sus prójimos pero la maldad está en su corazón dales conforme su obra y conforme a la perversidad de sus hechos dales su merecido conforme la obra de sus manos por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová ni a la obra de sus manos él los derribará y no los edificará bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos Jehová es mi fortaleza y mi escudo en él confío mi corazón y fui ayudado por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoreales y susténtales para siempre Salmos 16 guárdame oh Dios porque en ti he confiado oh alma mía dijiste a Jehová tú eres mi Señor no hay para mí bien fuera de ti para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios no ofreceré yo sus libaciones de sangre ni en mis labios tomaré sus nombres Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa tú sustentas mi suerte las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado bendeciré a Jehová que me aconseja aún en las noches me enseña mi conciencia a Jehová he puesto siempre delante de mí porque está a mi diestra no seré conmovido se alegro por tanto mi corazón y se gozó mi alma mi carne también reposará confiadamente porque no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción me mostrarás la senda de la vida en tu presencia y plenitud de gozo delicias a tu diestra para siempre Salmos 27 Jehová es mi luz y mi salvación ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida ¿de quién he de temorizarme? cuando se juntaron contra mí los malignos mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes ellos tropezaron y cayeron aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado una cosa he demandado a Jehová esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada sobre una roca me pondrá en alto luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo cantaré y entonaré alabanzas a Jehová oye oh Jehová mi voz con que a ti clamo ten misericordia de mí y respóndeme mi corazón ha dicho de ti buscad mi rostro tu rostro buscaré oh Jehová no escondas tu rostro de mí no apartes con ira a tu siervo mi ayuda ha sido no me dejes ni me desampares Dios de mi salvación aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo Jehová me recogerá enséñame oh Jehová tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos no me entregues a la voluntad de mis enemigos porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes aguarda Jehová esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera Jehová Salmos 103 bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios Él es Él es quien perdona todas tus iniquidades Él es quien Él es quien todas tus dolencias Él es quien rescata del hoyo tu vida Él que te corona de favores y misericordias el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras misericordioso y clemente es Jehová lento para la ira y grande en misericordia no contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen cuanto está lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones como el padre se compadece de los hijos se compadece Jehová de los que le temen porque él conoce nuestra condición se acuerda que somos polvo el hombre como la hierba son sus días florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció y su lugar y su lugar no la conocerá más mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos bendecida Jehová vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto bendecida Jehová vosotros todos sus ejércitos ministros suyos que hacéis su voluntad bendecida Jehová vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío bendice alma mía a Jehová Salmo 121 alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra no dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda y aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra a tu mano derecha el sol no te fatigará ni la luna de noche Jehová te guardará de todo mal Él guardará tu alma Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre Salmos 34 bendeciré a Jehová en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca en Jehová se glorirá mi alma lo irán los mansos y se alegrarán engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados este pobre clamó y le oyó a Jehová y lo libró de todas sus angustias el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende gustad y ved que es bueno Jehová dichoso el hombre que confía en Él temed a Jehová vosotros sus santos pues nada falta a los que le temen los leoncillos necesitan y tienen hambre pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien venid hijos oídme el temor de Jehová os enseñaré quien es el hombre que desea vida que desea muchos días para ver el bien guarda tu lengua del mal y tus labios y hablar engaño apártate del mal y haz el bien busca la paz y síguela los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos la ira de Jehová contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas le librará le librará Jehová él guarda todos sus huesos ni uno de ellos será quebrantado matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados Jehová redime el alma de su siervo y no serán condenados cuantos en él confían salmos 91 el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente diré yo Jehová esperanza mía y castillo mío mi Dios en quien confiaré él te librará del lazo del cazador de la peste destructora con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro escudo y adarga es su verdad no temerás al terror nocturno ni saeta que fuele de día ni pestilencia que ande en oscuridad ni mortandad que en medio del día destruye caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra mas a ti no llegarán ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos porque has puesto a jehová que es mi esperanza al altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos sus caminos que te guarden en todos tus caminos en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra sobre el león y el áspi pisarás hollarás al cachorro del león y al dragón por cuanto en mí ha puesto su amor yo también lo libraré le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre me invocará y yo le responderé con él estaré yo en la angustia lo libraré y le glorificaré lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación salmos 32 bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano se volvió mi verdor en sequedades de verano mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad dije confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán éstas a él tú eres mi refugio tú me guardarás de la angustia con cánticos de liberación me rodearás te haré entender y te enseñaré el camino en que debas andar sobre ti fijaré mis ojos no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento que han de ser sujetados con cabestro con freno porque si no no se acercan a ti muchos dolores habrá para el envío más al que espera en Jehová le rodea la misericordia alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón Salmos 116 Amo a Jehová pues ha oído mi voz y mi súplica porque ha inclinado a mí su oído por tanto le invocaré en todos mis días me rodearon ligaduras de muerte me encontraron las angustias del Seol angustia y dolor había yo hallado entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo oh Jehová libra ahora mi alma clemente es Jehová y justo sí misericordiosos nuestro Dios Jehová guarda los sencillos estaba yo postrado y me salvó vuelve oh alma mía a tu reposo porque Jehová te ha hecho bien pues tú has librado mi alma de la muerte mis ojos de lágrima y mis pies de resbalar andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes creí por tanto hablé estando afligido en gran manera y dije en mi apresuramiento todo hombre es mentiroso que pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos oh Jehová ciertamente yo soy tu siervo siervo tuyo soy hijo de tu sierva tú has roto mis prisiones te ofreceré sacrificio de alabanza e invocar el nombre de Jehová a Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo en los atrios de la casa de Jehová en medio de ti oh Jerusalén aleluya salmos 23 Jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unjes mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días salmos 28 a ti clamaré oh Jehová roca mía no te desentiendas de mí para que no sea yo dejándome tú semejante a los que descienden al sepulcro oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti cuando alzo mis manos hacia tu santo templo no me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad los cuales hablan de paz con sus prójimos pero la maldad está en su corazón dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos dales su merecido conforme a la obra de sus manos por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová ni a la obra de sus manos él los derribará y no los edificará bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos Jehová es mi fortaleza y mi escudo en él confió mi corazón y fui ayudado por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoreales y susténtales para siempre salmos 16 guárdame oh Dios porque en ti he confiado oh alma mía dijiste a Jehová tú eres mi Señor no hay para mí bien fuera de ti para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios no ofreceré yo sus libaciones de sangre ni en mis labios tomaré sus nombres Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa tú sustentas mi suerte las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado bendeciré a Jehová que me aconseja aún en las noches me enseña mi conciencia a Jehová he puesto siempre delante de mí porque está a mi diestra no seré conmovido se alegra por tanto mi corazón y se gozó mi alma mi carne también reposará confiadamente porque no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción me mostrarás la senda de la vida en tu presencia y plenitud y plenitud de gozo delicias a tu diestra para siempre salmos salmos 27 jehová es mi luz y mi salvación de quien temeré jehová es la fortaleza de mi vida de quien he de temorizarme cuando se juntaron contra mí los malignos mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes ellos tropezaron y cayeron aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado una cosa he demandado a jehová esta buscaré que esté yo en la casa de jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de jehová y para inquirir en su templo porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada sobre una roca me pondrá en alto luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo cantaré y entonaré alabanzas a jehová oye oh jehová mi voz con que a ti clamo ten misericordia de mí y respóndeme mi corazón ha dicho de ti buscad mi rostro tu rostro buscaré oh jehová no escondas tu rostro de mí no apartes con ira tu siervo mi ayuda ha sido no me dejes ni me desampares dios de mi salvación aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo jehová me recogerá enséñame oh jehová tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos no me entregues a la voluntad de mis enemigos porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de jehová en la tierra de los vivientes aguarda jehová esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera jehová la bondad la bondad la bondad Gracias.